Desde la asunción del Gobierno de la Libertad de Anza, se hicieron las entregas de alimentos a los comedores populares de todo el país. A pesar de las demandas de los movimientos sociales que han marchado durante todos estos meses, fueron los primeros que salieron a la calle a manifestar el desacuerdo de este gobierno, las respuestas han sido nulas. Lo que sí llegó fue una respuesta judicial, el pasado lunes 13 de mayo, 27 llamamientos se produjeron a casas de dirigentes y dirigentas de movimientos sociales. Estamos con Charlie Fernández, del FOL, una de las víctimas de esta criminalización que está intentando el Gobierno, acompañado por la justicia. Charlie, ¿qué pasó el lunes a la madrugada? Bueno, como describías vos, el lunes a eso de las 5, 5 y media de la mañana, en el caso mío, entraron a mi casa a buscar y secuestrar dispositivos electrónicos y bueno, si teníamos otro tipo de cosas de valor, de una manera muy violenta, muy agresiva, metiéndose a la noche, más de 10 policías pateándonos las puertas y haciendo demostración de las armas de fuego. Lo mismo sucedió con un montón de compañeros y compañeras que se sometieron a lo mismo, muchos de ellos en barrios populares, donde en el caso, por ejemplo, de compañeras de la Villa 21-24, le planteaban incluso que estaban buscando sustancias ilícitas, de una manera muy agresiva, haciendo también uso de palabras discriminadoras, xenófobas, sobre todo a las compañeras que estaban en los barrios populares en la Villa 21-24. Charlie, ¿con qué motivo fueron estos allanamientos? Los allanamientos son a partir de las denuncias de esta línea que planteó el gobierno 134, donde estuvo sistemáticamente con una campaña de promoción de las denuncias a los movimientos sociales, o sea, nos pasa que compañeros que llaman para reclamar por un trámite les dicen que hagan la denuncia a los movimientos sociales, a raíz sobre todo de la movilización del 20 de diciembre. En nuestro caso, una persona llama, denunció, de los miles de personas que ellos decían que habían llamado a todas las organizaciones, solamente cinco fueron a ratificar la denuncia y una de esas personas que va a ratificar la denuncia es alguien que me denuncia a mí y que muestra un audio, supuestamente, de una persona de la organización, donde plantea que yo tengo un rol en ayudar a organizar problemas que tenían en un barrio que había discusión. Eso le da el pie al fiscal policita para pincharnos todos los teléfonos a los compañeros que tomamos responsabilidades dentro del FOL y nos tiene varios meses los teléfonos pinchados. Con eso construye un relato donde somos organizaciones diseñadas para extraerles recursos que vienen a la gente a través de la asistencia social y, por el otro lado, que extorsionamos a la gente para que vayan a las movilizaciones. ¿Cuál es la respuesta que dan ustedes a eso? Eso es parte de un concepto, obviamente, intencional, de criminalizar a las organizaciones populares. Nosotros, primero, que las decisiones que tomamos son colectivas y no son individuales. No es que hay dos o tres personas que promueven ir a una movilización o que promueven criterios de funcionamiento interno, sino que son parte de una discusión y una elaboración colectiva cada una de estas resoluciones. Los movimientos sociales somos herramientas también de lucha de nuestro pueblo. Sin nosotros no se hubiera conseguido muchos de los recursos y de las políticas públicas que se han logrado implementar en nuestro país, lo cual eso implica que la gente participa voluntariamente de los movimientos sociales. Nadie tiene capacidad de ir a obligar a nadie a participar de un movimiento social o de una movilización. Con respecto a los recursos, cada persona cobra de manera individual. En el caso del programa más objetado, que es el programa Potenciar Trabajo, cobra de manera individual en una cuenta registrada en un banco y a través de un banco. Esos recursos, nosotros no tenemos la capacidad de sacárselos o no, eso lo hace el Estado. Nosotros, en todo caso, lo que certificábamos, si la persona trabajaba o no trabajaba, pero no podíamos darle de baja a nadie, y la gente lo sabe perfectamente, ni tampoco cobrarle plata para ir a una movilización o no ir a una movilización. Sí, lo que se gestiona en cada movimiento social son aportes que tienen que ver con aportes comunitarios, voluntarios, que tienen que ver con el sostenimiento de las redes comunitarias que tenemos, por ejemplo, los jardines populares, los bachilleratos, los emprendimientos productivos también, y que eso tenemos, por un lado, la cuota social de las cooperativas, que son parte del estatuto de la facultad, y por el otro, en nuestro caso, que veníamos desarrollando un andamiaje de personerías jurídicas, que son las mutuales, donde esos compañeros, a su vez, podríamos después, con esos aportes, cosas que hoy hacemos, que es pagarle un velatorio a un compañero que fallece, sostener un alquiler adentro de una villa, que es un alquiler que no está formalizado y que es muy difícil, si no, registrarlo, porque son vecinos que alquilan en terrenos que todavía están en una situación irregular, y que tienen que ver con la gestión de actividades, que no son solamente aportes, sino que son donaciones, bingos, y todo tipo de iniciativas y actividades que se producen desde roperitos hasta fiestas, que se utilizan para justamente financiar la organización comunitaria. Esa organización está siendo criminalizada, porque se están cuestionando la forma en que vos juntás un manguito para hacer esto, o sea, están persiguiendo a la organización. Objetivamente la intención es esa, es perseguir la posibilidad de organizarte y plantear que eso existe en tanto un enriquecimiento patrimonial de algunos dirigentes o de algunas personas, y no que, digamos, que es lo que no van a poder demostrar nunca, porque eso no sucede, no es que esas recaudaciones o esa gestión de recursos comunitarios van a las arcas de alguna persona, sino que tienen que ver con financiar una estructura comunitaria, social y popular. Esto existe desde que los trabajadores y trabajadoras nos organizamos, así fueron los primeros sindicatos, las primeras cooperativas, sociedades de fomento, mutuales, y sobre eso vas construyendo las personerías jurídicas. No es al revés, primero existe eso, y luego sobre eso se trata de avanzar en formalizarlo. Entonces en realidad lo que nos están prohibiendo es la posibilidad de que existan espacios comunitarios, espacios colectivos y espacios también de lucha, de resistencia y de comunidad, que es lo que a nosotros más nos preocupa, porque no estando estos espacios, lo hemos planteado en distintos medios, lo único que va a financiar, a ordenar, a contener y a articular el tejido urbano va a ser las redes narcocriminales, que eso es lo que de fondo no se ve, ¿no? Que si no están las organizaciones comunitarias, no están las organizaciones religiosas populares, lo que van a estar van a ser las organizaciones delictivas, como pasa en muchísimos lugares de nuestra América, ¿no? En nuestra América pasa eso justamente donde hay una carencia de organizaciones en territorios urbanos, a diferencia de nuestro país. ¿Qué lectura política haces de cuál es la intención del gobierno, más allá de criminalizarlo? O sea, no leen esto, este peligro, y solo atacan a los movimientos sociales, ¿por qué? ¿Por qué son la única oposición callejera? Yo creo que ellos quieren el poder, digamos, de respuesta que tenemos los movimientos sociales, de acción de lucha, la capilaridad que tenemos en los territorios que se demostró en la pandemia, es lo que quieren desarmar y desarticular. No les importan estos daños colaterales que van a generar, sino que solamente su intención es que no existamos más, ¿no? Si podrían meternos a todos presos o matarnos a todos, lo harían, porque realmente lo único que les interesa es desarmarnos, ni siquiera les interesa esclarecer si hay una situación irregular sobre alguna persona que podía haber hecho cosas mal o no, que nosotros organizamos a miles de personas. Puede ser que alguna persona haya hecho una cosa mal, como en una empresa o en cualquier lado, no sé, tendríamos que nosotros mismos también tomar conocimiento de esa situación, pero eso no les interesa. No les interesa aclarar una situación que les parece irregular, si no nos hubieran llamado a una indagatoria, nos hubieran pedido, requerido los medios de comunicación. Nosotros estábamos a disposición de la justicia, no teníamos ningún tipo de problema. El problema era que querían montar un show para, sobre todo si se demuestra o no se demuestra, después lo que están planteando tampoco les importa. Lo que más les importa es que quedemos en la opinión pública y ante el común de la sociedad, de que somos organizaciones delictivas, ¿no? Que es lo peor que te dicen, ¿no? Porque no te criminalizan por luchar, sino que te criminalizan porque sos un delincuente, ¿no? Y lo cual es totalmente mentira. Yo conozco a la gran mayoría de los dirigentes y los militantes de las organizaciones populares, porque milito de muy pibe, de muy jovencito, y sé cómo vivimos, cómo viven nuestros compañeros y compañeras que están al frente de las responsabilidades y lo que hacen, el sacrificio que hacen, y cómo a muchos de nosotros nos iría mucho mejor en nuestra situación patrimonial individual si haríamos otra cosa. Pero es lo que creemos, es lo que pensamos y es por lo que nos levantamos todos los días y eso no lo van a poder derrotar, no lo van a poder vencer, no lo van a poder quebrar, porque somos muchos más que algunos dirigentes, sino que es parte de nuestro pueblo que ha tomado conciencia, que ha tomado su destino en sus manos y que con eso se organiza, ¿no? Incluso nosotros existimos antes que existan los recursos del Estado. Yo soy de esos militantes que empezamos con una libretita haciendo apoyo escolar en los pasillos de un barrio con un par de hojas y crayones, o que hacíamos una copa de leche a leña y en un horno de barro las compañeras cocinaban empanadas. Entonces yo no tengo ningún tipo de problema ni nada que ocultar porque sé cómo hemos levantado organizaciones nacionales desde ahí y tengo esa fe y esa confianza en nuestro pueblo. Me decías antes que los propios policías que entraron a las patadas cuando vieron la situación, vieron que no eras un narcotraficante millonario, sino que las Charly Fernández, un militante popular, relajaron mucho la atención, ¿no? Sí, sí. Sí, fue muy gracioso porque en mi casa no había plata, no había ni un peso y tenía en mi cuenta bancaria, venían a secuestrar las cosas mías y de mi compañera, que también es una militante popular de muchísimos años y de muy jovencita y no teníamos ni un peso, ni un peso teníamos en nuestra casa ni para comprar el pan y teníamos, como nos pasa a muchos, que ya teníamos 15 mil pesos, en mi caso, en el banco porque nos habíamos endeudado pagando las tarjetas del mes anterior porque vivimos permanentemente en ese estado de situación y que en mi casa no había nada, era una casa de trabajadores, que no había nada raro, solamente los dibujos de mis hijos y sus juguetes y las cosas cotidianas que tiene un laburante en su casa. Entonces, al tomar esa situación, todo el mundo se relajó y se daban cuenta de que hasta nuestras computadoras y nuestros dispositivos eran bastante destartalados y viejos. De hecho, algunos nos los dejaron porque la computadora de mis compañeros no la podían ni hacer funcionar. Pero bueno, era muy bizarro, digamos, en el contexto dramático que teníamos cómo se daban cuenta que nada, que vivimos a garrafa con agua de pozo y sin cloaca. Charlie, otra en esta campaña que vos decís que el gobierno está montando y que es evidente que tiene el acompañamiento de los grandes medios. También están atacando el tema de los comedores populares, de la supuesta inexistencia de los comedores. ¿Sobre eso qué podés decirnos? Yo creo que eso es muy grave, porque justamente lo que están planteando es que más del 50% de los comedores comunitarios no existe, cosa que no es verdad, es mentira, porque nosotros tenemos los relevamientos internos del RENACOM. Sí es verdad que hay comedores que existen menos porque durante la pandemia se registraron en el RENACOM para que la gente entienda que es el Registro Nacional de Comedores, comedores que hoy ya no existen porque fueron perdiendo sentido en muchos de los casos y por ahí sí quedaron inscriptos en un registro, pero que no se recibió ningún peso, ningún financiamiento para eso, porque los financiamientos se cortaron desde el mes de noviembre, o sea que durante todo el año no hemos recibido ningún financiamiento de eso. Y por el otro lado, ellos mismos plantean que más del 50% de los comedores existen, pero tampoco hoy reciben asistencia. Entonces lo que está sucediendo es que nuevos comedores están empezando a cerrarse, pero por la falta de asistencia o están funcionando menos cantidad de días. Lo que pasa es que al desarticular esos lugares no solo desarticulan un lugar que brinda comida, sino que cada comedor tiene una función social en el territorio y eso es lo más grave, que es un lugar donde se detecta, como en nuestro caso, lugares desde prevención de salud sexual y reproductiva hasta chicos que vienen en situaciones de abuso, compañeras que vienen en situaciones de violencia y que se detectan en los comedores o lo que pasó durante toda la pandemia, que detectábamos casos de COVID, eran espacios donde se daban vacunaciones, donde se hacían los testeos, incluso se hacían testeos para tuberculosis o para otro tipo de enfermedades o en nuestro caso en la Villa 21 es uno de los lugares allanados que se utilizaban para hacer prevención de salud dental y donde se detectaban incluso enfermedades de transmisión sexual a partir de articular con la facultad de odontología y los comedores populares. Entonces, esa red que está en los barrios comunitarios que tiene esa función social al no darle la comida es como el sustento sobre el cual se asienta. Entonces, desarticular más de 20, 25 años de historia y donde hemos podido lograr ese tipo de cosas, no solo el FOL, porque yo quiero aclarar que el FOL es una anécdota en esto y somos uno más de los cientos de movimientos sociales y populares que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país en todas las provincias. Entonces, es realmente el daño que están ocasionando y la gravedad que tiene en profundidad histórica, digamos, en perspectiva histórica lo que están haciendo es terrible y no vemos a muchos sectores de la política, a muchos sectores de la sociedad civil diciendo, che, paren la mano, esto es muy grave. El único que vimos que se lo planteó fue el FMI, planteándole la gravedad y la profundidad histórica a lo que están haciendo. Charlie, un poco hay una lectura política de que esta respuesta judicial al avance de los movimientos es también una respuesta al avance de una denuncia contra Petovelo por abandonar de personas, creo que eso, por... Claro, compañeros de otras organizaciones hermanas en las cuales trabajamos y luchamos día a día por nuestros compañeros, le han presentado, los compañeros de la UTEP, le han presentado una denuncia a Petovelo porque justamente está incumpliendo deberes de funcionario público porque no está ejecutando los programas que tienen financiamiento de organismos multilaterales para asistir a estos comedores populares, sean de un movimiento social, sean de la iglesia o sean, en algunos casos, en algunas provincias, de colegios, ¿no? Eso también. Lo mismo hizo con los medicamentos, o sea, murieron, en nuestro país murieron siete personas porque Petovelo no le dio la medicación contra su enfermedad que era el cáncer, ¿no? O sea, personas que se estaban recuperando y que les dejaron de dar el medicamento y personas que fallecieron, ¿no? O sea, yo creo que esa gravedad es increíble que todavía siga siendo funcionaria y, bueno, tendrá que dar explicaciones a la justicia y veremos ahí la justicia, ¿quién tiene razón? A ver si tiene razón ellos o tenemos razón nosotros, sea en esta causa o sea en la criminalización que estamos sometiendo. Yo puedo mostrar perfectamente lo que hay en mi casa, puedo mostrar perfectamente mis cuentas públicas y todo el funcionamiento de la organización a la que pertenezco. Bueno, que Petovelo lo demuestre, a ver si ella puede hacer lo mismo que nosotros. Para ir cerrando, los movimientos, como ya dijiste, de alguna forma surgieron al costado del Estado, incluso enfrentándolo, tuvieron en algún momento de estos últimos años un apoyo mayor del Estado, pero van a subsistir contra el Estado o con el Estado a favor. No sé si querés cerrar con alguna... Yo creo que... También una palabra para los compañeros, ¿no? Los compañeros, me imagino que deben estar amedrentados por esto. Esto es como... Yo le decía a un compañero el otro día en la Villa 20, le decía, esto es como un bravucón, como un matón que te trata de asustar, que te trata de meter miedo, que te trata de decir que todo lo que hiciste vos está mal y que todo lo que vos confiaste y depositaste tanto esfuerzo estuvo mal. Y yo creo que nosotros tenemos que salir para adelante, tenemos que tener la fe y la confianza en nuestra construcción, en nuestro pueblo, en nuestros compañeros. Estos gobiernos injustos a la larga y a la corta en nuestro pueblo se da cuenta que están trabajando en contra de ellos, que están afectando sus intereses y nosotros tenemos que estar muy orgullosos de lo que hicimos, muy contentos con lo que hicimos. Como con poquitos pesos, con la organización comunitaria, hemos levantado organizaciones nacionales, hemos construido territorio, hemos construido y ayudado muchísimos emprendimientos de trabajo, muchísimos lugares donde hoy nuestros compañeros viven mejor a partir de la organización comunitaria, no viven peor. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Nuestros compañeros hoy viven mejor que si no existiera una organización popular y comunitaria como la que existe y tenemos que salir para adelante. Nosotros vamos a ir a la ofensiva, a presentarnos a la justicia, a que demuestren lo que están planteando. No tenemos nada que esconder, por eso a partir de los allanamientos fue un abrazo colectivo de todas las organizaciones hermanas en el Congreso, donde estuvieron ustedes también y estuvieron todas las organizaciones sociales que nos conocen desde hace 20 años, no dos días, 20 años y saben la dignidad con la que hemos construido nuestras organizaciones, así que no tenemos que tener miedo, no nos tenemos que quebrar, no tenemos que estar, porque no tenemos nada de que escondernos ni nada que ocultar. Así que creo que la unidad es importante de todo, con todos los sectores, la lucha, la organización y lo que hemos sido siempre, organizaciones transparentes, democráticas y que tienen un norte claro que es pelear por nuestro pueblo. Gracias, Charlie. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.